El Arnold Sports Festival es el evento fitness más importante del mundo. Su edición europea llega a Sevilla este fin de semana y puede que para quedarse en los años venideros. Más de 20.000 personas, entre ellos 6.000 deportistas de 80 países diferentes, participarán en este evento multideportivo que generará un impacto en la ciudad de 3.700.000 euros en tan solo tres días. Este festival causa furor entre los amantes del fitness y supone el regreso de FIBEX como sede de eventos internacionales tras el parón de la pandemia. Apadrinado por el actor Arnold Schwarzenegger, a quien debe su nombre, este evento cuenta con 30 categorías diferentes y hasta 5 ediciones internacionales. Pero sin hongar al duda, este festival supone el retomar eventos de carácter internacional. Estamos ante un evento multideportivo para los amantes del deporte, del fitness, de la vida saludable. Y sin lugar a duda, es el mayor evento de estas características de Europa, el que vamos a celebrar precisamente en Sevilla. Se estima que pasen por FIBEX desde el viernes hasta el domingo más de 20.000 personas, 6.000 de ellas deportistas de hasta 80 nacionalidades diferentes con algo en común, el fitness como estilo de vida. Al final, el deporte y sobre todo el deporte del fitness y del fisicoculturismo son un mecanismo ideal anti-envejecimiento, porque el proceso de envejecimiento es un proceso de pérdida de tono muscular. Una buena nutrición y un ejercicio adecuado permiten prolongar la vida en salud y disfrutar más de la vida y estar más interrelacionado con todas nuestras actividades. Prueba de ello es Rafael Vera. Tiene 76 años y lleva 40 años compitiendo. Le suele acompañar su hijo Ricardo, de 45. Lo que me gusta y lo que me ha gustado siempre es el deporte. Desde que nací hacía deporte, lo que pasa es que mi padre no me dejaba. Pero vamos, y la trayectoria, bueno, pues por ahí tenéis el currículo. He sido tres veces campeón del mundo, cuatro porque una vez y he ganado el Olimpio Americano, profesional, máster. Y he competido en todas las federaciones que hay. Bueno, mi día a día es como padre de familia que trabaja y una persona normal. Lo que pasa es que me gusta cuidarme, me gusta entrenar. Y de haber vivido desde pequeño esto, pues lo llevo en la sangre y me gusta. Estudié nutrición y dietética y eso, me gusta el deporte. Y siguiendo los pasos de él, por detrás, es imposible alcanzar su nivel, pero llevando una vida sana y normal. Una de las cosas que subrayan los amantes del fitness es la igualdad de género que se ha alcanzado en esta práctica deportiva. Creo que cada vez está la orden del día de que las mujeres en lo que es el deporte y a lo mejor también enfocado a lo que es el físico-culturismo, cada vez hay más abundancia y se nos da bien. Somos muy exigentes, incluso a veces un poquito más que ellos. Y bueno, la abundancia es con los años, va habiendo más género femenino y sobre todo joven. Hay muchas chicas de 19, 20, 21 años, yo tengo 30, pero que son muy jovencitas y parece mentira, pero hay mucho. En los campeonatos, lo que es la abundancia de atletas femeninas, muchísimo. Este evento se suele celebrar en Johannesburgo, Sudáfrica, Melbourne, en Australia, Sao Paulo, Brasil y en Columbus, en Estados Unidos. A partir de ahora Europa también tendrá su sede permanente. Y adelanto que desde luego desde el gobierno municipal tenemos la intención de que no sea un evento efímero en el calendario de Sevilla, sino que, como ocurre en otras ciudades en el mundo, el Arnold Sport Festival sea ya un clásico consolidado en la agenda cultural de la ciudad. Ese es el objetivo. Hemos venido a dejar este evento aquí como sede permanente. Queremos que el Arnold Europa se quede en Sevilla porque pensamos que la gente que va a venir a disfrutar del deporte va a disfrutar también de la vida y va a disfrutar de la historia y de tantas cosas bonitas que tiene la ciudad de Sevilla. Solo este fin de semana el Arnold Sport Festival Europe dejará en Sevilla un impacto económico de 3.700.000 euros. Enriquecedor es también el impacto en la salud de la práctica deportiva, como nos recomienda el longevo campeón Rafael Vera. Recomiendo que lleven una vida sana, que entrenen, que no se quejen de los dolores, porque yo tengo dolores por todo el cuerpo. La gente me pregunta, ¿tienes dolores? Digo, yo me acuesto con las dolores y me levanto con las dolores todos los días. Y aquí estoy. Contra más me duele, más me entreno. Hay otros que no, porque cogen y cuando les duele algo, pues... ¡Ay, ay, ay, que me duele! Habrá que tomar nota.